La estrategia nacional para el cambio de la matriz productiva promueve la transición del país de una economía basada en recursos primarios y sobre todo petroleros a una economía pospetrolera basada en el conocimiento. La estrategia es un proceso en construcción e incorporará cadenas productivas que sustituyan importaciones, promuevan exportaciones, generen empleo, innoven, diversifiquen y articulen más actores económicos. Desde los sectores estratégicos trabajamos junto a las industrias locales relacionadas e impulsamos su crecimiento a través de la articulación de acciones de cooperación que permitirán que en el país disminuya la importación en sectores con potencial de competitividad como transformadores, cables, válvulas, bombas, tubos con y sin costura y al mismo tiempo potenciar el valor agregado de las industrias ecuatorianas. Creemos que esa es la mejor forma, creemos que esa es la mejor metodología. Seguramente habrán otras formas de conseguir los mismos objetivos. Nosotros hemos creído que esta es la forma, es decir, buscar una alianza entre sector público, sector privado. El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos ha realizado acercamientos con industrias fabricantes y productoras, desarrolló encuentros de trabajo y visitas técnicas que promueven la firma del acuerdo con empresas privadas y públicas. No hay otro camino exitoso que el que llevar cualquier proyecto y todos los planes de desarrollo que tiene el país, especialmente el sector estratégico, entre sector público, privado de la mano. Es decir, el actor público delineando qué es lo que necesita, qué es lo que requiere para desarrollar sus proyectos y sector privado tomando y asumiendo los retos para poder ejecutarlos con estándares, con calidad y con tiempo y con oportunidad. En el caso del Estado estamos contando con que es el mayor constructor y comprador en lo que es la economía del país. Definitivamente para lo que puede significar el desarrollo industrial es fundamental la participación del Estado. Con esta preponderancia de lo que sería su capacidad de compra, indiscutiblemente puede ser quien dinamice y desarrolle lo que sería una potencial industria nacional. Esto es parte del cambio de la matriz productiva porque estamos haciendo tecnificación de las industrias para proveer al Estado todo lo que necesita y cosas de alta tecnología. Con estos resultados alentamos la transformación productiva. Como una importante política de desarrollo potenciamos la industria nacional. Generamos oportunidades y empleo para todos. Es por eso que en el Ecuador de hoy, hacemos futuro. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.